Amanda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Tropicana. Uno de tus sueños es llevar a tus hijas a Piscilago, ¿verdad? Sí, Adri, eso es uno. Ir yo, porque yo no conozco, y llevar a mis niñas porque ellas tampoco conocen. Te voy a presentar a una persona que te tiene una noticia súper bonita, ¿vale? Amanda, ¿cómo estás? Le están con su subsidio para contarle que está cordialmente invitada para que vaya a nuestro parque de Piscilago. Ay, no lo puedo creer, no. Al llegar aquí a Piscilago, la verdad, muy contenta, feliz porque venía con mis niñas a cumplirle su sueño y a cumplir el mío. Yo describiría mi experiencia aquí en Piscilago muy divertida. Uy, es una adrenalina muy fuerte, nunca la había sentido, la verdad, y pues al subirme en esas atracciones es espectacular, muy rico. Les contaría que es una experiencia muy linda, sobre todo cuando es primera vez que venimos. Es súper espectacular, me ha parecido excelente, muy rico. Yo les diría a mis amigos y a mis amigas que sí vale la pena porque es como tiempo para compartir con la familia. Mira ese color naranja. Mira eso, chiquitita. Súper bien, la atención muy buena, lo reciben a uno excelentemente, me sentí verdaderamente como una famosa. Felicidad. Diversidad. Muy agradecida con la emisora, con él y con Dios por haberme permitido cumplir este maravilloso sueño. Esto es una experiencia que nunca la voy a olvidar porque nunca la había vivido. La primera reacción que tuve al llegar y ver las piscinas, ver todo lo que me encontré entrando a Piscilago fue de alegría. Muchas gracias, chiquitito, muchas gracias, Piscilago y a Dios.